La mañana de este jueves elementos de seguridad fueron emboscados cuando se dirigían a la comunidad La Esperanza en el municipio de Panteló tras el reporte de la presencia de grupos delincuenciales desde el pasado miércoles. En la región se han registrado enfrentamientos armados entre los límites del municipio y Cheneló. Pobladores denuncian alto riesgo a la vida y amenazas que han recibido por parte del crimen organizado del municipio de Panteló, incluyendo a integrantes de la sociedad civil Las Abejas de Acteal. Ante estos hechos, este jueves la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que durante un operativo preventivo y disuasivo en dicho municipio, elementos del grupo interinstitucional fueron agredidos con proyectiles de arma de fuego, resultando lesionados ocho de ellos, mismos que fueron trasladados en ambulancias aéreas a un osocomio en Tuxtla Gutiérrez para su atención urgente. Alerta Chiapas.